Bien, rápidamente sobre el final del programa hacemos el contacto con el móvil porque claro, anoche trascendió el incendio en una vivienda en donde personal de bomberos voluntarios, defensa civil tuvieron que asistir a la dueña de la vivienda que por suerte no ameritó ser trasladada a ningún nosocomio es una mujer de 64 años con quien estamos ya en contacto con nuestro móvil allí en la vivienda de la calle Guarfil Piñeiro al 1100 Adelante Marce Muchísimas gracias Pauli, en Blero Corazón aquí de Barrio Los Paradisos tal cual lo decías, en Guarfil Piñeiro al 1100 estamos con la propietaria de la vivienda, con Estela Flores Bueno, Estela, ¿cómo se encuentra primero usted? Y bueno, un poco nerviosa, qué sé yo, con todos los nervios desesperada porque es algo horrible que a uno le pasa, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que tratar de superarlo y bueno, gracias a Dios que estamos bien, están mis nietos bien mi hija, mi hijo, estamos todos bien así que bueno, eso es lo más importante lo otro, qué sé yo, es material y veremos cómo podemos solucionar esto, ¿no es cierto? ¿Usted vive aquí con su esposo y sus hijos? Sí, mi esposo, mi hija con los nenes y mi hijo más chico Y para aquellos, Pauli, que nos siguen por las frecuencias televisivas bueno, aquí en la puerta misma está el Zomier, que era suyo, Estela Sí, el Zomier, es donde se produjo el fuego, que no sabemos cómo, pero fue así Bueno, ¿habrá sido un cortocircuito? ¿En ese momento qué tenía...? No, nada, no tenemos ni idea cómo fue La verdad es que si digo algo, miento porque no tengo idea ¿Qué estamos viendo, Marce? Contanos No sé, no sé qué pasó ¿Qué estamos viendo? Los restos de Zomier y bueno y todo lo que han podido Estela y sus familiares ir sacando las últimas horas, esto ocurrió pasada a las 19.30 Aquí en Morfil Piñeiro es lo que quedó, es Zomier, las imágenes para que esos que nos siguen por las frecuencias televisivas y en estos dos, estos los restos de lo que se ha incendiado Tomó fuego una habitación La habitación, sí, nuestra habitación Bueno, en ese momento no estaba nadie, ¿cómo ha sido...? No, no, sí estábamos, estábamos, estábamos Estábamos acá en casa, gracias a Dios porque si no se hubiese quemado todo Y bueno, con la ayuda de los vecinos que vinieron rápido nos ayudaron rápido, qué sé yo Bueno, más no puedo contar porque yo... Entonces, ¿a dónde se originó el fuego, Marce? ¿En qué parte? No puedo decir más porque no sé qué pasó después No lo sé El fuego se originó en el interior, en una habitación donde estaba precisamente este Zomier en esta vivienda de Morfil Piñeiro 1100 que es habitada no solamente por Estela sino por su compañero, por sus hijos y por sus nietos también Sí, por mis nietitos Marce, ¿cómo se puede ayudar Estela? Así es que bueno, gracias a Dios que no les ocurrió nada a ellos que era lo más importante para mí que ellos estuvieran bien Nos preguntan de estudios cómo se te puede ayudar acercar alguna ayuda Y no sé, lo que la gente pueda porque nos quedamos sin ropa, sin calzado sin... para dormir, digamos Bueno, lo que se puede Lo que se puede ¿Hay algún teléfono que nos puedas dar para que te puedan contactarse? A ver, ya le pregunto a mi hija que ella es la que sabe más el número de teléfono ¿Me espera un segundo? Sí, 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 cómo no Bueno, le esperamos a Estela mientras va a hacer una consulta Sin ropa y sin calzado, Marce Fundamentalmente para ayudarla, ¿no? Porque repasamos Vive, bueno, está en los nietos Vive no solamente ella sino, bueno, menores que decía Por suerte estábamos en el lugar porque si no esto hubiese cobrado más A ver, de lo material se ve solamente el elástico de un somier y un par de cuestiones ligadas a la ropa digamos, fundamentalmente, ¿no? Totalmente y prácticamente digamos lo que está derruido en estos dos en estos dos recipientes de Durlock de impermeabilizantes que, bueno ha quedado absolutamente todo carbonizado incluso también algún calzado que se ve por allí Bueno, algún teléfono 156 156 020 020 851 156 020 851 vuelvo a reiterar, Pauli 156 020 851 la posibilidad de acercarle una ayuda a Estela en este incendio ubicado en Warfield Piñeiro en 1100 esto es en horas de la noche pasada a las 19.30 con una importante asistencia de los vecinos como si también claro está la presencia de bomberos y de la policía para tratar de solucionar rápidamente esta situación que solamente tuvo daños materiales como los que se ha podido observar aquí en la misma vereda de esta vivienda del barrio Los Paraísos Bueno estamos hablando con Estela Flores recién nos describía Marce un poco la situación esto fue ayer la tardecita decías ¿no? a las 19.30 19.30 tal cual estamos en la casa Warfield Piñeiro está ubicada a 100 metros de uno de los ingresos laterales que tienes si venís por reforma universitaria si vas yendo a la universidad te encontrás con la calle una de las calles laterales que termina bajando aquí a este sector de Los Paraísos bueno la posibilidad entonces que también los mismos vecinos se lleguen y los otros ciudadanos se hagan una ayuda Muchísimas gracias le agradezco muchísimo muchas gracias repasemos la cantidad de habitantes de esa vivienda Marce nos preguntan bueno ¿cuántos habitantes tiene la vivienda en este momento? tenemos los los cinco nietos bueno mi esposo yo y mi hijo de 20 años y los nietos son 8 entonces integrantes que tienen en este momento perfecto bueno para tener en cuenta y para colaborar digo con la ropa y el calzado que decía Estela que necesitan fundamentalmente deduzco para los chicos pero en general para todos la ropa se debe haber quemado en general para estas 8 personas 3 adultos y 5 menores va menores más o menos hay uno de 20 el hijo de Estela de 20 años y los respectivos nietos perfecto entonces bueno muchas gracias ya está en pantalla el teléfono Marce para decirle Estela bueno perfecto muchísimas gracias Pauli muy amable bien desde el barrio Las Delicias el teléfono entonces ahí lo vemos en pantalla en un ratito perdón Los Paraísos es el barrio el teléfono está en pantalla y lo repetimos es el 156 020 851 en un ratito seguramente lo subiremos a nuestras redes sociales para la gente que pueda colaborar fundamentalmente con vestimenta con ropa con calzado para la gente víctima de un incendio como este que le doy que le doy a nuestras redes sociales a nuestras redes sociales a nuestras redes sociales Gracias por ver el video.